¿Anoche? Anoche no pude ir. No, por... ¿Hasta qué hora estuviste? No, es cierto. Tú de plano ya... No, 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 mira, las cosas que... ¿Eh? Ah, eso... No, eso fue lo otro. No es cierto, nomás te cuentan, hombre. Yo decía a ver si tenías un... ¿Eh? Sí. Ah, no, hombre, ni que fuera ya. Ya de plano tú que... ¿Eh? Sí. Decía a ver si podíamos ir con una amiguita y... Me llevo al jefe. ¿Eh? Esposa. No, no le hagas. ¿Eh? Ah. Ay. ¿Eh? ¿Quién habla? ¿Eh? Su esposa. ¡Salga, señorita!